Gracias a la coordinación establecida entre el gobernador Alan Jara y el alcalde Juan Guillermo Zuluaga, se logró las labores de limpieza y de adecuación del Coliseo Álvaro Mesa Amaya, que estará listo para este viernes cuando la bola vuelva a ir al aire, en el retorno del baloncesto profesional en el Maderamen. En esta oportunidad, el tablero electrónico se estrenará con técnicas inalámbricas. Asimismo, los protetores de los tableros, la adecuación de las cabinas de radio y otros detalles que contribuyen a que el escenario esté a punto para la competición de la Liga Profesional de Baloncesto. Como pueden ver, la lavada del Maderamen, que estaba en pésimo estado, se compró los tableros electrónicos donde se llevan los cronómetros, los tiempos, eso ya mañana queda perfectamente. Hoy precisamente estamos esperando la visita de los delegados de Bogotá, de la Liga Direct TV. Las cabinas de los periodistas también quedaron ya en perfecto estado, los baños, las graderías como tal, hay un contrato también de pintura. No alcanzamos a mostrar en estos dos primeros partidos lo que es lo de pintura, pero ya para los próximos encuentros ya tenemos el Coliseo en perfecto estado. La Liga Direct TV, donde participan 10 equipos, inició el 23 de febrero y ya se han jugado tres fechas, todas las ha asumido como visitante el Quinteto de Llanero, pero la localía comenzará a ejercerse este viernes. Sí, viernes y sábado jugamos y contra Patriotas. Y el martes que tenemos la transmisión por Winsport, lo tenemos el día martes y jugamos contra Búcaros, el día miércoles también. Seguidamente. Esperando pues que la afición, la familia, el baloncesto aquí en Villavicencio es muy grande y gracias al apoyo del gobierno de la ciudad, del señor alcalde, que fue un compromiso que hizo él para la ciudad de Villavicencio y para la gente amante del baloncesto, es haber traído al equipo llaneros profesional. Los rivales de Llanero son Guerrero de Bogotá, Once Caldas de Manizales, Marinos de Cartagena, Patriotas de Tunja, estos últimos con quien rivalizará el viernes y sábado de local. Asimismo Búcaro de Bucaramanga, que nos visitará el martes y el miércoles de la próxima semana y la segunda vuelta inicia el 25 del presente mes en la ciudad bonita.